Para la segunda actividad, tengo acá un globo. El ejercicio consiste en pegarle al globito con distintas partes del cuerpo. A ver si nos sale. Primero, le pegamos con el pie derecho. Y que no se caiga. Acá conge un poquito de viento, por eso se va. Pero ustedes en sus casas van a estar encerraditos. Las paredes van a hacer que el viento no haga que el globo se vaya. Como en este caso, que acá está muy abierto. Ahora le pegamos con el pie derecho. Ahora con el otro pie. El pie izquierdo. Y lo agarramos. Ahora más difícil. Le pegamos con el pie. Y con la rodilla. Entonces, pegamos con el pie. La rodilla. Y la agarramos. Lo mismo que hago con una parte del cuerpo. La tengo que hacer con la otra parte del cuerpo. Ahora. Con esta parte. Pie izquierdo. Glodilla. Y la agarramos. Tenemos. No tenemos que dejar que el globito se caiga. Ahora. Pie. Rodilla. Y mano. Pie. Rodilla. Y mano. Y atrapamos. Ahora con la otra parte del cuerpo. Pie. Rodilla. Mano. Y atrapamos. Ahora le sumamos el hombro. A ver si nos sale. Pie. Rodilla. Mano. Hombro. Y atrapamos. Con el otro pie. Pie. Rodilla. Mano. Hombro. Y atrapamos. Lo último. Le sumamos la cabeza. Entonces sería. Pie. Rodilla. Mano. Hombro. Cabeza. Pie. Rodilla. Mano. Hombro. Cabeza. Y atrapamos. A ver si me sale con el otro pie. Pie. Rodilla. Mano. Hombro. Cabeza. Y atrapamos. También podemos hacer de esta manera. Nos ponemos en esta posición que se llama cuadrupedia. O mesitas. Y vamos a hacer pie y mano. Pie. Mano. Siento que se caiga. Pie. Mano. Pie. Mano. Pie. Mano. Pie. Mano. Pie. Mano. Por esta semana serían esas dos actividades que tienen que hacer en sus casas. Les mando un beso. Nos vemos la semana que viene. Men. Men.